Vamos a continuar con más información efectivamente para contarles que un conjunto de medidas de seguridad garantizarían que el 7 de febrero no se propicien más contagios de COVID-19 en los recintos electorales a los que deberán acudir los ciudadanos a votar según el consejero nacional electoral Luis Verde Soto. Incluso el CNE dispuso generar perímetros alrededor de los locales de votación solo para que se permita la presencia de los sufragantes que también deberán respetar las normas de bioseguridad. No habrán condiciones de ningún caso de contagio. El consejero Luis Verde Soto tiene confianza en que la jornada electoral venidera no tendrá novedades a pesar de que vaya a desarrollarse en medio de la pandemia de COVID-19. Para evitar contratiempos en los recintos electorales, la llegada de votantes será controlada para que la ocupación sea acorde al aforo permitido y en el interior se cumpla la norma de distanciamiento. Siempre hay algún espacio de holgura que permita sobre garantizar, tener una garantía adicional de que no habrá contagios por respeto a la distancia social. Verde Soto apunta que el 7 de febrero habrá todas las condiciones para acudir a votar y plantea a la ciudadanía dejar el temor que le empuje a incumplir el derecho al sufragio. Que no habrá aglomeraciones porque en la planificación del CNE no cabe la posibilidad de aquello y para alejar más tal escenario alrededor de los recintos electorales se establecerán perímetros amplios de seguridad. Habrán columnas en que los votantes deberán formarse para llegar a la entrada de los recintos. En los recintos deberá haber las medidas suficientes para que el aforo interior al recinto nunca esté lleno. Tampoco en las inmediaciones de los lugares de sufragio estará permitida la presencia de personas o negocios que solían tradicionalmente ubicarse. Además está la sugerencia para que las personas vayan a votar según el último dígito de la cédula de identidad. Entre las 7 de la mañana y 12 del día si es par. Y entre las 12 del día y 5 de la tarde si es impar. Santiago Villassoñay, Telerama Noticias.